El Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja entregó un informe de personas que han resultado quemadas al manipular pólvora. En su mayoría, los más afectados han sido los niños, situación que preocupa a las autoridades quienes vienen haciendo un llamado para que este año no haya ni un solo quemado, así como a los padres de familia para que no dejen que sus hijos utilicen esta clase de elementos que atentan contra su integridad. Según el reporte, en diciembre de 2016 a enero de 2017, un total de cinco personas quemadas, tres niños y dos personas adultas. En diciembre de 2017 a enero de 2018, se reportaron cuatro personas quemadas, tres adultos y un menor de edad, resultando afectados. En diciembre de 2018 a enero de 2019, se presentaron tres personas quemadas, dos adultos y un menor de edad. Aunque los casos de personas quemadas han disminuido en los últimos tres años, la meta para este año 2019 es cero personas quemadas y tener un fin de año sin contratiempos y pasar un rato de gratitud y felicidad.